criterio de convergencia recta o chi este no tiene ninguno igual dice que el limite con uniones de infinito que el limite con uniones de infinito de la raíz genética del brazo del brazo de la asociación es este porque el valor es de 0 y el valor es de 1 con verde igual que la otra y si le doy el seguro y ve esta es la estructura muy facilita que es ve como es esta serie entonces esta se usa cuando hay n en el exponente aquí tengo la n en el exponente y convergencia y convergencia en el limite la raíz enesima de lo que sea n de la asociación y de aqui que te esta pues raíz enesima 3 elevado a n es 3 y raíz enesima elevado a n es 1 entonces depende a 0 y por tanto como este como el menos de 1 es convergencia por el buen día no te va a poner todo tan tan dificil pero te vamos a cortar un medianita depende depende y y